Y otra vez No me importaría Que tu cuerpo fuera invisible Y yo tuviera que darme la mano a la brisa Para así tener No me importaría Me moriría eso sí Pero no me importaría Me moriría eso sí Pero no me importaría Me moriría así Me gustaría Ir descalzo por la vida Si las calles tuvieran El tacto de tu piel No me importaría Sentar y esperar En estos bancos de niebla El resto de mis días Aunque no llegues jamás No me importaría No me importaría Que tu cuerpo fuera invisible Y yo tuviera que darme la mano a la brisa Para así tenerte No me importaría Moriría eso sí Pero no me importaría Moriría así 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 Muy bien.